Más lento y me permita... Ahí está el muelle. Recoge, recoge, recoge. No del todo. No del todo, no. Permíteme maniobrar. Así. El, 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 el ancla. El ancla dentro de poco, cuando yo te diga. Que me lo como, que me lo como, que me lo como, que me lo como, Me lo mando en el culo. Que me lo mando en el culo. Es que no sé, a lo mejor Vale, pues yo creo que sí, no sé Oye, que viene un barco aquí A la derecha Yo creo que no te hacen nada, ¿eh? Vámonos de aquí antes de que nos invadan Mira, el tío, los barcos lo dejan ahí, se van corriendo Vámonos de aquí, vámonos de aquí ¡No jodas! Ah, no, pero va... Supongo ¡Dios! Que nos vamos a... Dios, que nos estamos metiendo en la arena Revísame el barco Revísame el barco, no vaya a ser que tengamos alguna jodienda Vale, tenemos que ir hacia el sur oeste ¡Gadul! ¡Gadul! ¿Eh? No jodas No, eso es lo de antes Coge, coge, enlaza, enlaza, enlaza Gira para el viento, para pillar más viento Pilla para pillar más viento No, no, el viento viene de la izquierda, de la izquierda O sea que tienes que ponerlo a la derecha A la derecha, a la derecha, a la derecha Nos van a petar el cacas Si, si, si Está en la prueba del barco, el tío Giraron más a la derecha Decha A la derecha, más a la derecha Oh, que nos disparan Que se tolide y ya no puedo disparar Jajajaja Que nos estás disparando, tú Barco a la derecha Barco a la derecha No, pero que hay otro más a la derecha, creo Oh no, oh no, oh no, oh no, a lo mejor no Hijo de puta, simplemente que se desvía una mierda Que estaba posicionándose para atacar Bueno, estamos huyendo justo Ya, ya, ya No puedo, no puedo, no puedo atacar, tengo que, tenemos que, tenemos que desviarle, tenemos que No sé cómo coño coger el viento Eh? No, 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 no Se la deja o no? Pues sube arriba en mástil coño Vale, vale, guay Qué cabrón A lo mejor la zona donde estaba más no se podía atacar Buenísimo el juego Yo creo que viene Cabrón Cabrón Pues no nos podemos parar porque nos funde Sí, barco pequeño y nosotros también somos un barco pequeño Cogí agua ¿Qué? A lo mejor la zona A lo mejor la zona Es que creo que le hemos metido mucha caña al barco y entonces se ha roto por alguna parte. No, 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 solamente voy a hincharle el ancla, he hecho el ancla. Espera, voy a observar, voy a observar qué hace el barco, porque si no, como venga para aquí tenemos que echar arclas. Se va para la izquierda yo creo. O sea, cuando ha sonado la campana se estaba hundiendo el barco. ¿Has tocado tú la campana? Ah, vale, vale, pero entonces no. Pues sí. Apaga, apaga. Hostia, qué bueno tío. Qué bueno. Hombre, de otras formas aún así se ve. No, pero no creo, aquí yo creo que la eliminación siempre es la misma, eh. Bueno, o sea, a lo mejor no. Se están hundiendo, se están hundiendo. No, está en dirección contraria creo. Se aleja. Como mola esto tío. Pero estamos yendo hacia... Sí, pues vamos a la misma dirección los dos, me parece. Ah, no, es esa isla de enfrente, vale, menos mal. Qué cabrón se ha ocultado dentro de la isla, eh. Es la isla que tenemos enfrente, la que tenemos enfrente. Otro barco me parece ahí, en el fondo. Ah, no. No, no, no. Parecía. ¿Has visto el vídeo ese en que se dan la vuelta, tío? Que el barco se da la vuelta y... Sí, 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 sí. Madre mía, qué mala hija hay aquí. Voy a recoger un poco. Recoge, recoge. Vete, vete poniendo paralelo, paralelo. Oh, sube, 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 sube. Ahí, ponlo, ponlo, ponlo. Vete poniendo, vete poniendo. Lo suelto, lo suelto, lo suelto. Echando. Me muera un mogollón, tío. No sé. Al aguapatos. No sé.